Ojalá la ganen, creo que ya les toca. Pues arrayados, pues sí, somos de aquí, de la ciudad. Yo ahí jugué, yo voy con ellos, de veras. Voy a muerte con Tigres y siempre, pero ahora que va a jugar una final contra otro equipo, pues yo quiero que ellos ganen. Este es mi deseo, la satisfacción de tanta gente rayada que yo conozco. Híjole, no soy envidioso, ni malinchista, ni mucho menos. Yo siempre he dicho, la única vez que no quiero que vaya bien es cuando juegue contra Tigres, pero en lo demás, híjole, que Dios los ayude, que a mí no me desampare. Y quiero, la verdad, que arrayados ganen. Sí, cómo no. Voy a echar ahí toda la buena vibra con Alonso y los muchachos, que muchos de ellos con Alonso llevo una excelente relación. Y muchos de los muchachos del equipo rayado también tengo una buena relación con ellos. Y muchísimos, yo creo que miles de aficionados rayados, inclusive cuando me ven, oye, tú que padre, por lo que has pasado con Tigres y esto. La verdad, por lo menos a mí así me tratan. No sé, porque también tuve un pasado con ellos y hay una cierta afinidad, ¿entiendes? Pero yo creo que no es solo por esto. O sea, el deseo que rayados ganen es porque es nuestra gente.